saludos cazalogros y bienvenidos a la guía de la actualización número uno para zeta world esta actualización salió el día 30 de marzo 2023 añadiendo 1000 gs gratuitos al juego y para completarla tan solo tenéis que coger 100 power-ups matar a 2000 enemigos y matar a 20 jefes lo bueno es que todo el progreso que hayáis hecho en el juego base os va a contar para estos logros vale y seguramente no tengáis que matar más que a 34 jefes y a un par de enemigos para conseguir todos los logros eso sí seguramente también necesitéis farmear el de conseguir 100 power-ups fijaros en el método que uso yo reiniciando el nivel al coger unos 4 en el primer nivel del modo sin fin vale hacedlo así porque es la forma más sencilla que encontrado de conseguir no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!